Pese al desalentador pronóstico que dieron la semana pasada a los galenos que atendieron a los jóvenes sandieganos que sufrieron un aparatoso accidente de tránsito el pasado 5 de mayo, cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta luego de colisionar contra un vehículo, en la vía que de La Paz conduce a San Diego, siniestro en el que ambos perdieron el brazo y la pierna izquierda, uno de ellos fue dado de alta y permanece recuperándose en su vivienda en el municipio de San Diego al lado de su familia. Se trata de José Salomón Rubio Villero, de 26 años, a quien los médicos de la Clínica Santa Isabel dieron la orden de enviarlo a su casa. La noche del pasado viernes, según el dictamen de los profesionales de la salud, se encuentra fuera de peligro y su estado de salud es estable. La compañía permanente de sus familiares en el seno de su hogar es fundamental para su mejoría, así lo indicaron los médicos especialistas, eso sumado a los antidepresivos que debe ingerir diariamente para que su estado anímico no se vea afectado al verse mutilado de sus extremidades que perdió cuando impactó contra un automotor Mazda de color azul de placas FAP-616 conducido, al parecer, por un menor de edad residente en el municipio de La Paz cuando conducía la motocicleta. A diferencia de Rubio Villero, su mejor amigo, John Freddy Francia Benjumea, de 18 años, quien corrió la misma suerte, permanece internado en dicho centro asistencial. En la unidad de cuidados intensivos, debido a un trauma que sufrió en la pelvis, además de una bacteria que tiene presente en su organismo y que ha comprometido su salud. Esa noche que José Salomón arribó a su residencia, acompañado de la alcaldesa de San Diego, Elvia Milena San Juan, fue esperado por sus parientes, quienes lo recibieron efusivamente y aseguraron que había sido un milagro de Dios al darle una segunda oportunidad de vida al sobrevivir al fuerte choque de los dos vehículos que se movilizaban, presuntamente en exceso de velocidad.